Música Fuertes declaraciones de la tía de Lupillo Rivera, pues lo acusa de robo Y es que Lupillo Rivera está en la boca de todos en últimos días Primero porque Juan Rivera anunció que él y su hermano Lupillo Rivera se separaban Artísticamente hablando, pues su empresa llamada Línea Music dejaba de representar a Lupillo Ahora su tía de nombre Pita Saavedra, hermana de la mamá del cantante Asegura que él le robó a su sobrina algunos temas que grabó con él Todo esto sucedió en el 2019 Doña Pita aseguró Él contactó a Katia y se dio cuenta que mi sobrina había estado en la Vox Kids México Se dio cuenta que tiene talento y dijo que la iba a ayudar, que la iba a grabar Doña Pita asegura que en ese entonces Lupillo y Mayeli Alonso aún estaban juntos Y que ella le prometió ser modelo de su empresa Afirmando Mayeli dijo, yo la voy a poner a modelar Pero bueno, las palabras se las lleva el viento Doña Pita exige a Lupillo que regrese las canciones que grabó con él Asegurando Grabo muchas canciones, creo que fueron 4 o 5 Entonces grabaron y él nos dijo Déjenme las canciones, yo las voy a producir y todo eso Yo las voy a subir y yo les mando el máster y les voy a mandar las producciones, el video y las canciones y la música Eso pasó en el 2019, ya se va a acabar el 2020 y nunca mandó las producciones Se quedó con ellas y yo ya me cansé Lo que no se entiende es el robo Es el que me quedo con ellas por mis tenates y no los devuelvo O sea, eso no se hace, eso no es tuyo Doña Pita aseguró que desde hace mucho tiempo ya quería hablar sobre este asunto Y desenmascarar a Lupillo pues mucha gente cree en él Por su parte Lupillo Rivera respondió en de primera mano y dijo lo siguiente Es gente que no tiene talento y tiene que buscar que hacer para llamar la atención Es hermana de mi mamá, es una persona que hemos tenido problemas con ella Lupillo aceptó que le ofreció a la joven una producción para sus temas Asegurando Me di cuenta que Katia mi sobrina canta muy bonito Mis respetos para Katia Le dije que fuera al estudio en la casa y que le iba a pagar la producción El mariachi para que tuviera una bonita producción Pero el cantante aseguró que entregó el material y dijo Le entregué a todo a Katia Tiene la grabación hecha como todos los artistas Pero como todos los artistas quieren que los traigan de la mano Ella tiene el talento y ahorita está joven Cuando cumpla 18 o 20 va a ser un artista Pero tiene que rodearse de gente positiva que le enseñe el camino Yo pensé hacerlo y resultó un problema Para finalizar Lupillo reiteró que le daría nuevamente el material Pero únicamente a su sobrina Pues piensa que los otros familiares no tienen por qué meterse en ese asunto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!